Tu especialidad son los implantes. ¿En qué consiste? ¿Qué es un implante? Sí, como ven vos decís, aparte de ser estético también es funcional. Un implante dental es un material de titanio que se coloca en los maxilares justamente con el fin de, sobre estos implantes dentales, poder colocar una corona y reponer así el elemento dental faltante o los elementos dentales faltantes. ¿Esto es distinto a una prótesis dental o lo que le llamaban la dentadura postiza? ¿Es distinto? Es que en realidad la prótesis va sobre el implante. La dentadura, sí, la dentadura sería la famosa prótesis removible, que se saca y se pone el paciente. Un implante dental sería para que más bien el paciente pueda tener un elemento dentario fijo o elementos dentarios fijos en la boca. ¿Esto viene desde la raíz, el implante? Claro, el implante vendría a reemplazar la raíz dental. Es decir, cuando un paciente ya no tiene raíz de su diente en los maxilares, se coloca el implante dental para poder reemplazarlo y sobre esto colocamos la corona. Doctor, ¿esto generalmente se hace en personas adultos mayores o también ya más jóvenes también, cuando tienen algún conveniente con sus dientes y demás? No, mira, lo único que esperamos nosotros es el desarrollo óseo del paciente. Una vez que está con un desarrollo completo, podemos colocar el implante dental sin ningún tipo de problema. Y con respecto al tiempo, es decir, en adultos mayores no tenemos contraindicación de colocar los implantes. La única contraindicación es, como dijimos, el tiempo en lo que serían los niños y a su vez los adultos mayores cuando consumen un medicamento específico que se llama bifofonato, ahí tenemos la contraindicación para colocarlo. Bien, ¿esto generalmente se da, por ejemplo, en un accidente que puede ocurrir, que se le quiebra algún diente? ¿Así es cuando se lleva adelante este tipo de intervención del implante? Entre otras cosas, sí. Puede ser por eso o por ahí el paciente por caries dental ha perdido el elemento dentario. Pacientes con periodontitis, la famosa comúnmente llamada piorrea, también puede perder el elemento dentario y por eso también se puede reponer. No importa la causa. Lo que importa es que si se perdió el elemento dental, se puede reponer a través de un implante. Antes hablábamos que esto era algo muy estético, el tema de la dentadura. Hoy por hoy es una necesidad más que básica, ¿no?, para el ser humano. Sí, es más bien psicosocial también, porque la forma de relacionarse el paciente o la persona con el mundo exterior necesita también tener una seguridad en su sonrisa, en su habla y demás. Entonces es importante, también lo vemos desde ese punto de vista, pensamos también la importancia de reponer los elementos. Doctor, hoy el implante lleva mucho tiempo, desde que empieza la intervención, ¿es doloroso? No, doloroso no es. No, no, simplemente es una técnica quirúrgica muy simple. Con anestesia local, por lo cual dolor no duele nada. Sí, puede resultar un poco incómodo para el paciente, temeroso más que nada, pero no duele. Sinceramente no duele. Y con respecto a los tiempos, que es otra cosa que me preguntabas, depende mucho del implante que colocamos y el sistema de implante que colocamos. Hoy en día se colocan implantes importados, ¿sí?, que pueden trabajar a los 21 días, ya se puede colocar la corona, pero los que comúnmente se usan son 3 meses de demora aproximadamente y sobre esos 3 meses, una vez que se integró el implante al hueso, podemos colocar la corona. Y digamos, durante esos 3 meses que vos haces referencia, ¿el paciente tiene algún tipo de aparato en su boca? Se puede colocar, sí, lo que denominamos provisorios. Se colocan esos provisorios en la boca del paciente para que el paciente justamente no esté con el huequito, por así decirle, en la cavidad bucal. Doctor, ¿hoy tiene precios accesibles hacerse un implante? Mirá, sí, los precios que nosotros manejamos normalmente son bastante accesibles, ¿sí?, no dejan de ser irreales, mejor dicho, no dejan de ser reales, no son irreales, pero sí son bastante accesibles. Bien, sabemos que ustedes también están dando facilidad a los pacientes para llevar adelante el pago de este tipo de cirugía. Sí, nosotros trabajamos, bueno, efectivo o crédito o débito, como quiera el paciente, también manejamos estos 3 tipos de cosas. ¿Dónde tienen que acercarse aquellos que estén interesados o que estaban pensando en realizarse algún tipo de esta intervención? Sí, estamos en Casano 05, BIG Odontología, en frente a la Guardia del Punillo.